¡Suscríbete al canal! Pues yo estaba inconforme con mi cuerpo este año, al principio de este año, y pues de repente se fue de un jalón, o sea, literal, de un día para otro, dijiste, es que ya no voy a comer mal, no me voy a comer ni una papa, pero ni una, y no agarré ni una papa, no voy a comer queso, no voy a comer otocino, no voy a comer papas, digo, galletas, dulces, pastel, y de un día para otro lo corté todo, solo comí huevo con jamón, en la mañana y en la noche huevo con jamón, y en el mediodía con chuleta ahumada, este, y yo me inventé esa dieta, nadie me la dijo. El cantante que se encuentra promocionando su sencillo Tu Méndigo Recuerdo, relata lo que le llevó a ser este gran cambio. ¿Qué fue lo que dijiste, hoy, ya no quiero, ya no quiero verme así? Vi una foto que me tomaron con mi abuelita Flor, en el rancho, este, o sea, pues, en general ya, o sea, siempre lo sentía como, oh, como que me hacía así la camisa, siempre lo sentía, pero lo último fue, o sea, me tomaron una foto y me veía mal, no me veía bien, me veía viejo, o sea, tenía 18 años, me veía viejo, sinceramente, o sea, se me hacía aquí como una línea, o sea, no me, no me sentía bien, y dije, ¿sabes qué? Ya, X, bye. Le dije a las muchachas del rancho, no me den nada de comer, si les pido unas papas, no me las den, no me importa lo que les diga en ese momento, o sea, ahorita les estoy diciendo, no pueden comer, no puedo comer ni una papa, no pueden traer ningún postre, no puedo comer nada, voy a desayunar, 4 o 2 con jamón, comer chuleta ahumada y cenar 4 o 2 con jamón. Paré como hasta mayo o junio en mi dieta de huevo con jamón, te aburres de huevo con jamón, o sea, es demasiado, así que ya ahorita ya diversifiqué mis platillos y me fui aflojando un poquito y tengo que volver a ponerme en orden, bien, pero también se vale, pero pues sí, fue de un día para otro el cambio, y no fue fácil, la verdad, pero me acostumbré eventualmente. Con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Qué mono por la confianza, pero sí, todos los chavos que nos están viendo, hay que ver a un nutriólogo, hay que ver a un médico, cuando tienes problemas de sobrepeso o estás preocupado, ve con un especialista. Leonardo no tenía problemas de sobrepeso, tal cual, estaba cachetoncillo, quería bajar, pero sí, tienes razón, hay que ir con un especialista. Sí, no, él decidió tomar los huevos con jamón y la chuleta, pero necesita algo más fuerte. Lo decidió tomar, lo tomó con huevos con jamón. Hablar del sencillo, canta igualito a su papá, ya no sé si eso sea positivo para su carrera o no, porque lo hemos visto con Alex Fernández. ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Gracias!